Noticias positivas en Hechos en Antioquia. Y mientras avanzan los premios Marco Fidel Suárez, los invitamos al municipio de Barbosa, en donde estuvimos acompañando al distinguido diseñador, François Girboux, quien estuvo visitando este importante municipio de la Urra Norte, en compañía de la primera dama del departamento, María Eugenia Maya de Ramos, los cuales inauguraron un nuevo parque infantil en el corregimiento El Atillo. Nosotros con la oficina de la primera dama, con mi esposa Eliana Granda, postulamos a Barbosa, el corregimiento El Atillo, el corregimiento de Popalito, para que se diera estos parques infantiles. Es un parque supremamente bondadoso, con muchas oportunidades para que los niños disfruten. Y de esa manera la doctora María Eugenia vio nuestra necesidad y dijo, allá estaremos con Antioquia Mía. En este corregimiento El Atillo hay 22.000 habitantes, con una aproximación estimada de 7.000 niños. Entonces, estos 7.000 niños harán el uso del parque infantil. Entonces, por eso nos sentimos muy, muy contentos, porque el parque que teníamos estaba totalmente destruido. Entonces, es de gran alegría poder contar con esta gran, gran donación o regalo que nos han dado ustedes. Muchas gracias por pensar siempre en la niñez, que es lo que nos debe preocupar a todos. Quiero, en primer lugar, darle gracias inmensas a la gobernación de Antioquia, Antioquia Mía, al doctor Luis Alfredo Ramos, porque Barbosa hoy es una de las ciudades más competitivas de Colombia, gracias a las inversiones grandes que está haciendo la gobernación de Antioquia, la doble calzada, la reubicación del colegio El Atillo, la inversión que se ha hecho en los diferentes edificios públicos para los niños y los jóvenes de Barbosa. Agradezco inmensamente a la doctora María Eugenia. Tengo una notica para leer acá, para el doctor, nuestro visitante. El señor François Girbaud, la señora Marité Bachelier, redacta la revista Elite en Francia. Lo siguiente. Han hecho historia. Es una historia dentro del mundo textil denominada mitologín, la cual ofrece un contenido vanguardista basado en lo urbano y lo vaquero, así como los juegos de rol y de paz, como si se tratase de un cuento en donde tanto los espacios y tiempos se entrecursan en la feliz combinación. Pregunto yo, ¿cuántos seres humanos pueden trascender la historia, las generaciones, los límites geográficos, los límites políticos, sin renunciar a sus convicciones? ¿Cuántos seres humanos que están en la cima de sus carreras se acuerdan del prójimo que está distante y que sufre? Agradezco a Dios la oportunidad que nos brinda a los barboseños, a mí como alcalde, de conocer personalmente seres humanos como usted, que ha sabido manejar su genialidad y su suerte, además de compartirla, como este es el caso, con nosotros. A nombre de nuestros 45 mil habitantes, quiero darle las gracias. Nos sentimos honrados de tener un gran embajador en nuestro municipio. Muchas gracias. La Corporación Antioquia Mía, liderada por la esposa del gobernador de Antioquia, María Eugenia Maya de Ramos, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, y la Alcaldía de Barbosa inauguró el viernes 9 de octubre un nuevo parque infantil ambiental, el cual está ubicado al frente del INDER del Corregimiento de Latillo. Con la primera dama del departamento, estuvieron presentes los representantes de Estudio de Moda, Jaime Alberto Álvarez y Clara Inés Restrepo, así como el alcalde de Barbosa, Francisco Javier Benjumea, y la primera dama del municipio, Eliana Granda. En este importante evento, se realizó la firma del acuerdo de donación del Parque Infantil Ambiental por parte de la Corporación Antioquia Mía y la Alcaldía de Barbosa. En este importante convenio, la Administración Municipal se compromete en el cuidado de este espacio de recreación. Para mí lo más importante es que todos los niños cuiden ese parque, lo van a cuidar. Y que vengan con la mamá, con el papá. Estamos muy contentos, agradecemos a la primera dama del departamento, a doña María Eugenia, a la Fundación Antioquia Mía, que estuvieron aquí en Barbosa, en Agrondo, un parque que nos regalaron para toda la comunidad del Corregimiento de Latillo. Y en esa visita hubo la presencia de uno de los más grandes diseñadores del mundo, el señor François Girbaud. Para las personas que no saben, él con la señora Marité Bachelet configuraron la empresa y la marca Marité François Girbaud, que es una de las principales marcas de ropa informal en todo el mundo. Tuvimos la presencia del señor, vino directamente de Francia, no habla español, estuvo acá apoyando a nuestros niños en el Corregimiento de Latillo. ¿Qué hicimos nosotros? Aprovechamos y lo llevamos a una fábrica de confección de Barbosa, donde las mujeres cabezas de hogar que se forman con el apoyo de la alcaldía y con el SENA en Maquila Textil tienen la oportunidad de ofrecer sus servicios. ¿Qué le dijimos al señor François Girbaud? Estamos en Barbosa, tenemos más de 1.500 personas capacitadas, más de 1.500 personas trabajando en Maquila Textil y necesitamos que su marca, la más importante del mundo, considere a nuestros confeccionistas de Barbosa, a los empresarios de Barbosa para confeccionar esta importante marca. Un fuerte aplauso para los niños que nos van a alejar con esta importancia. Mi nombre es Mariana. Voy a hablar sobre la paz. La paz, curiosa palabra, ¿no? ¿Cuál es el verdadero significado de la paz? Y ahora piensa si grupos religiosos, políticos, científicos, escritores y biblioposos han pensado en la paz, porque personas como tú o como yo no podemos también pensar un poco en ella, sino que también actuar por ella, porque la paz está en tus manos, en nuestras manos, en las manos de todos los niños, la estamos dejando pasar. Te vas a quedar parado, no lo hagas. Y todos colaboramos con la paz un poco, todos los días conseguiríamos algo maravilloso, y no tendríamos que preocuparnos por la palabra paz. Barbosa Global es una construcción colectiva, es un hecho irreversible. El futuro es hoy. Noticias positivas en Hechos en Antioquia.